Yeah, hey, ustedes venimos anónimos, una rolita más, yeah, ja, estas vainas delincadas para todas las vainas, yeah, 2011, dice, tabú, ja, ja, ya no me interesa regresar a tu amor, échalo al fuego que se queme con el vapor, cuando pasas por la calle, me da el olor, que eres una puta, eso está comprobado, yo te he visto muchas veces, arriba de los carros, porque abajo estoy muy contenta, yo sé que te atrasaron, eso no me importa, no me pongo a llorar, una pendeja más, de esa puta sociedad, te uniste al club, al club de las putas, el cual tiene nombre con P mayúscula, ja, 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 ya no me interesa, ya no me interesa regresar a tu amor, échalo al fuego que se queme con el vapor, cuando pasas por la calle, me da el olor, que eres una puta, eso está comprobado, yo te he visto muchas veces, arriba de los carros, porque abajo estoy muy contenta, yo sé que te atrasaron, eso no me importa, no me pongo a llorar, una pendeja más, de esa puta sociedad, te uniste el club, al club de las putas, el cual tiene nombre con P mayúscula, si te quedó el saco, quiero que te lo pongas, no aguanta la confianza cada vez que te defonda, ya no me interesa regresar a tu amor, échalo al fuego que se queme con el vapor, cuando pasas por la calle, me da el olor, que eres una puta, eso está comprobado, yo te he visto muchas veces, arriba de los carros, porque abajo estoy muy contenta, yo sé que te atrasaron, eso no me importa, no me pongo a llorar, una pendeja más, de esa puta sociedad, te uniste al club, al club de las putas, el cual tiene nombre con P mayúscula, si te quedó el saco, quiero que te lo pongas, no aguanta la confianza cada vez que te defonda, a eso le llamamos una puta, puta zorra, te levantan de tu casa y te lo llevan a lo oscuro, nomás te oye gritos, y rasguño, eres una gallina, te miras de volar, así te pisas, lo bueno es que cobras, vara, pinche puta wanga, además de wanga, puta zarras, pinche puta wanga, ja, ja, aquí está el rollo de nuevo, anónimo, la clica anónima, yeah, yeah, esta vez le dejo la voz, no diga nombre, todo comenzó con tu piche ambición, pues yo no tenía dinero y me rompiste el corazón, cuando yo contigo andaba, yo siempre sospechaba, que eras una puta, y una zorra albada, que se iba a imaginar, que detrás de tu carita, que estabas viendo bien bonita, que estabas una putita, una puta, y una zorra albada, que se iba a imaginar, que detrás de tu carita, que estabas bien bonita, estabas una putita, de que tú y yo andabamos, me debes la manera, para yo decirte, que eres una cualquiera. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.